Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, hasta una hora esperan los sonorenses alguna ruta de transporte urbano, debido a la falta de camiones, declaró el líder de la unión de usuarios, Ignacio Peinado Luna. Audio, explicó que según un estudio semanal que lleva a cabo la organización, los camiones tardan hasta 60 minutos sin pasar por las rutas que le corresponden, y cuando llegan hacia el usuario, no se detienen porque van llenas. Audio, indicó que los usuarios manifiestan la falta del encendido de aires acondicionado en la mayoría de las rutas de transporte urbano, lo que provoca que los choferes estén de mal humor, y solo el 47% comenta que el trato es regular. En el verano se le suma la demanda de que no encienden la mayoría el aire de las unidades, son reclamos muy justos que no estamos recibiendo el servicio que merecemos a pesar de que hay una tarifa vigente establecida para que se pueda cumplir, declaró. Peinado Luna dijo que los usuarios se quejan de los camiones, al señalar que no están en condiciones de prestar el servicio, al no tener refrigeración, asientos y vídeos en óptimo estado. EXP AFVJUN, 2018 Calificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721